es un sistema solar aquí en beneficio quiero que ustedes se concentren en mí hoy y que me hagan todas las preguntas que ustedes tengan mi nombre es John Quijada, escuché que había hoy una clase sobre paneles solares y me interesa todo este mundo porque el mundo está dando tantas vueltas y vine y absolutamente me muy complacido porque la información fue bastante completa precisa y concisa cómo podemos aprovechar los incentivos en materia de taxes por el uso de energía solar acá en el estado de la Florida esa es una de las cosas y las nuevas tecnologías también aprendí algo de eso que los sistemas paneles solares es un beneficio extremadamente importante que uno se imagina que tienen información correcta pero cuando vine aquí a este seminario ahora estoy súper bien informado y ahora la decisión y lo que yo veo en los paneles solares estoy bien informado y me siento súper cómodo y es una cosa que quiero tener en mi casa ¡Gracias!